Muy buenas mis pelis y pelinas, estamos aquí en otra video de opinión más y esta vez vamos a hablar de Sweet Home, una serie que vamos, que tenía unas ganas enormes y estaba super hypeo de ver esta serie. Antes de nada, ¿qué es Sweet Home? ¿De qué va? ¿Dónde sale? ¿Dónde puedo verla? Vale, pues Sweet Home, vale, para empezar, la puedes ver en Netflix tranquilamente, claro, Netflix. Sweet Home trata de un cómic que lo podéis leer también bastante gratis, que es, que la podéis ver en webcomic, son cómics que puedes pagar o puedes ver gratuitamente, no son como un manga, son una especie de manga que se lee de arriba abajo, que están hechos para leer desde el móvil, de arriba abajo, vamos, directamente, y conocía un poco lo que era este cómic, porque cuando estaba ahí anunciándose la serie, ya estaban, por así decirlo, en Facebook se promocionaba, el cómic, etc. Y de esto de que veis alguno de los monstruos que tenéis aquí en pantalla, un par de monstruos, como el del ojo, o, bueno, tenéis ahí una lengua larga, tenemos ahí alguien que se ilumina, o el que tiene media cabeza, vamos, directamente, y yo lo vi, yo dije, pinta bien el manga, bueno, a mí me gustan los mangas y los mangas, me he leído algún mangua, y dije, pinta bien, pinta bien, pinta bien, y dije, coño, que esto tiene serie, vamos a ver el trailer, y vi el trailer y le dije, tío, esto está de puta madre, esto está genial, con Netflix, te has lucido, no me esperaba esto de ti, Netflix, que luego me enteró de que Netflix no tiene nada que ver, Netflix solo compró lo que sería una IP para poder transmitirla, Netflix no hizo la serie, lo hizo, lo hicieron en Corea, en China, tiene el más sentido del mundo, los actores son chinos, y hasta los monstruos son chinos, ¿no? Bueno, la cuestión, Sweet Home, una serie que tenía un hype enorme por verla, y el final, el hype, me lo calmó, así de totalmente, el hype me calmó la serie, o sea, la serie me calmó el hype, no en plan malo, en plan bien, fíjate, me puse a ver cinco episodios, una sola noche, cinco episodios, y con esto de que, pues como ahora, ¿no? Que mandan un mensajito, me pongo a contestar mensajes mientras creo la serie, y de esto, de al día siguiente, digo, va, hoy va a ser ver los últimos cinco, pero me quedo pensando, digo, a ver, es que el capítulo cuatro y el capítulo cinco han dado mucha información, y yo estaba más atento a contestar los mensajes que a la serie, y quiero verla, así que dije, mira, me empiezo desde el mejor episodio, el tres, disfruté el tres otra vez como un niño, porque fíjate que el capítulo tres, dejé de parar, de contestar a los mensajes por verlo, y ya cuando acabó, dije, voy a contestar los mensajes, que he estado un rato sin contestar, no son episodios muy largos, duran casi una hora, pero normalmente duran cuarenta minutos, más o menos, duran como una serie normal, pero me daba la sensación de que duraban menos, no sé, pero me daba la sensación de que los episodios duraban mucho menos, yo creo que era, no duraban menos, duraban igual lo normal, pero estaban tan bien hechos, o sea, salen tanto los monstruos, y no es broma, yo esperaba que los monstruos no fueran a salir tanto, pero salen una gran variedad de bichos, tenemos al monstruo de las proteínas, a ese del ojo, al de la media cara, al que está ahí con una lengua larga, tenemos al monstruo velocista, al de los brazos, a la araña, o sea, todos los monstruos que son súper importantes en la web cómic, están aquí, y bueno, hay un monstruo que otro que falta, bueno, vale, el final, ya más o menos diré un poco qué pasa con el final, porque lo que no me tiene contento igual esta serie es el final, ¿vale? Pero la mayoría de los monstruos están aquí, lo que es la subtrama de qué son estas cosas, ¿no? De los humanos, también tienen importancia, el capítulo 4 y el capítulo 5, aunque hay monstruos, también es más importante esos dos episodios, la trama que le quieren a los personajes, porque lógicamente si me pones humanos tienes que evolucionármelos, ¿no? Si no te pasa como Walking Dead, que no evoluciona ni te parece una mierda, lentamente, por eso me dejé de ver Walking Dead, aparte porque Rick se fue y porque dejó de seguir el argumento del cómic, pero bueno, en este caso, si no vemos cómo evolucionan, como este de aquí, el que tenemos aquí, el protagonista que está aquí con el gif, que evoluciona bastante bien, yo creo que es uno de los que mejor evoluciona, contando el mafioso, por ejemplo, el mafioso y algún otro, como el de la silla de ruedas, que está aquí arriba, más o menos, son personajes que evolucionan bastante bien, aunque salgan poco, porque literalmente me sorprende que los monstruos estén tanto en pantalla. Yo pensaba que dije, bueno, pues a ver, un episodio sí, todos pueden, ¿no? Pero dije, pero es que en todos los episodios mínimo salen un poco, y si no es un poco, como en el episodio 3, que se comen todo el episodio, y dices, joder, joder, yo no esperaba que esto estuviera tan bien, y a ver, sí, se nota, son CGI, no son, o sea, no parecen reales, dentro de lo que cabe, ¿no? Lo intentan hacer realista los monstruos, pero no son reales, pero aún así los ves y dices, tío, me mola el diseño, ¿no? La ambientación, incluso puedo decir que no creo que esté hecho en un edificio, no creo que esté hecho todo lo que es, todo el escenario, fuera en la calle, porque incluso el edificio donde se ambienta la serie parece que está como si fuese una pantalla verde, ¿no? Cuando lo enfocan el edificio desde abajo hacia arriba, parece que es una pantalla verde, pero bueno, la cuestión es, porque estaréis preguntando, bueno, sí, Yu, me parece muy bien, te ha gustado mucho, me estás contando que salen mucho los monstruos, que igual es lo que promete y al final me está enganchando, pero ¿de qué va la serie? ¿Cuál es la chicha de la serie? ¿Cuál es la trama argumental? Sin spoilers, bueno, la trama es fácil y sencilla. Este chico de aquí, ¿no? Nos presentan a este chico, joder macho, no de ni una con el dedo, ¿eh? Nos presentan a este chico de aquí, que se muda a un edificio, un edificio grande de estos enormes, ¿no? Que tiene problemas, problemas personales, que la serie va a ir contando poco a poco cuáles son esos problemas, que por eso es lo que digo que este chico evoluciona bastante bien, que ya veremos más trama, no voy a contar exactamente, pero igual más adelante se me suelta, me suelto, pero no. Y uno de estos días, de la noche a la mañana, aparecen monstruos. Ya está, directamente. Aparecen monstruos. Un chico se muda a un edificio y de la noche a la mañana aparecen monstruos. ¿Qué os parece? A que el argumento pinta bien. No, a ver, luego obviamente podemos decir que los habitantes del edificio se tienen que ayudar entre ellos para poder sobrevivir a que fuera hay monstruos que cuando entren se pongan a pelear entre ellos, pero vamos a ver cómo personajes se van a ir separando, o los personajes se van a ir reuniendo en una zona en concreto para poder luchar, poder sobrevivir a estos encuentros. Todos tendremos a los míticos, ¿no? El protagonista, luego hay un religioso que es la hostia, luego tenemos a un par de chicas que, vamos, o sea, son la bomba, aquí poder femenino a tope, o sea, pero del bueno, o sea, no de esto, no de este tóxico, no, no, poder femenino del bueno. Yo decía, todos los personajes femeninos de esta serie me están cayendo genial. Hasta la asquerosa, yo digo, hasta la asquerosa me caí de puta madre. Fíjate que están los personajes también masculinos estos que dices, a ver si te mueres, cabrón, pues hasta esos te hacen gracia y dices, tío, no te mueras tampoco porque me estás haciendo gracia, o que me caes mal, pero tío, me estás haciendo gracia, ¿no? O no te mueras, ¿no? Pues así son todos los personajes. No sé si es porque igual los chinos o los coreanos tienen cierta manera de ver cómo son estos personajes en sí, porque no, en una serie americana, ¿no? Te ponen que, yo qué sé, como en Walking Dead, un personaje asqueroso de mierda es asqueroso de mierda y sigue siendo asqueroso de mierda y le quieres ver morir. Pero no sé por qué yo cuando veo una serie o película coreana, cuando ves a uno de esos que dices, bueno, este es como el mítico americano, ¿no? Asqueroso de mierda, pero le ves y dices, tío, es que hasta él me cae bien, ¿sabes? O sea, hasta él me hace gracia. O sea, normalmente estos no te tienen que hacer gracia, te tienen que dar ganas de que mueran. Como si tienen algunas escenas donde dices, joder, a ver si le caen de una buena hostia, pero luego dices, tío, es que no te mueras, que no se muera nadie. Y me pasó eso con todos los personajes, con todos, ¿eh? Y decía, pero bueno, es que está bastante bien, te preocupas por muchos, entiendes algunos. O sea, luego hay, por ejemplo, hay uno que es como muy miedita, ¿no? Como que se nota que no está hecho para este mundo. O sea, son personas que realmente dices, que puedo ser yo mismo, puedo ser yo mismo, esa persona que está acojonado porque ese mundo le ha venido de golpe, ya tenía bastantes preocupaciones con el mundo donde vivía, que ahora le vienen monstruos y le van a ir a matar, ¿no? Puede ser yo, puede ser tú, ese. Bueno, pues entiendes que tenga miedo, entiendes. Pero incluso con ese miedo, aunque sí tiene sus escenas en acción, o no tan en acción, en donde se bloquea, pero ves que tiene intenciones, hasta el cobarde se ve que tiene intenciones de sobrevivir junto a los otros. Ves que incluso hay un momento en el que yo dije, pues para ser bastante cobarde, en vez de ponerte detrás de la mujer más indefensa, te estás poniendo delante como si la quisieras proteger junto a otro que incluso es más cobarde que tú, en muchas ocasiones. Y dices, no puede ser tan cobarde, ¿sabes? Lo que pasa, pues que somos humanos, ¿no? Y la serie me gusta porque transmite eso de que son humanos, al ver algo que les impacta y se bloquea, les ves bloqueados, ¿no? Pero dices, bueno, pero es que es normal, es humano. Luego hay otros que tienen igual más sangre fría, no, por ejemplo, el mafioso no es que tenga sangre fría, pero dices, este es el Daryl, este es el Daryl de la serie. Yo cuando lo veía, dices, este es el Daryl de la serie, o sea, es como el Daryl coreano, duro, mafioso, que te mete cuatro hostes y te deja tirado en el suelo. Pues, literal, o sea, ese personaje es uno de mis favoritos, junto al religioso, de mis favoritos, vamos. ¿Qué pasa también con la serie? Como ya he dicho, hay monstruos, ¿no? Muchos tipos, pero no es como las míticas series de zombies, en donde todos los zombies son iguales. No, aquí cada monstruo es totalmente distinto y tiene una habilidad distinta. Así como te lo cuento, cada monstruo es distinto. Que es lo que mola, encima, porque no sabes con qué te va a venir. O sea, no vale con que, ah, es que a los zombies hay que dispararles en la cabeza, hay que destruirles el cerebro, ¿no? No, aquí no, o sea, que puede entender un punto débil. Como me dijo un amigo, pero tienen puntos débiles. Y yo dije, pues, hasta donde voy, donde estoy viendo, todavía no han dicho si tienen puntos débiles. Es más, donde, yo le dije, donde llevo viendo la serie, por ahora han dicho que son inmortales. Yo no voy a decir si lo son o no, yo dije que cuando me lo preguntaron, yo le dije, en el episodio donde voy, hay uno que dice que son inmortales. Así que dije, bueno, pues ya veré si son inmortales o no. Hay una especie también de monstruos especiales. Es que la trama va evolucionando poco a poco, ¿no? En un edificio, que todo transcurre en el edificio, al menos en el webcomic. Que es ahí donde quiero llegar, que al final de la serie no es que se marchen del edificio. Pero directamente cierra con que se van del edificio. Cierra, no diré cómo ni por qué, pero cierra. Pero ese cierre podría haber quedado mejor si no hubieran querido seguir... Porque la serie, cuando la ves terminar, dices, va a continuar. Pero no sé yo si hubiera querido que continuara, porque viendo cómo son los personajes en el webcomic, a cómo son aquí, dices, es que el final cambia bastante. A ver, ojo, también hay que decir, los creadores de la webcomic, que ya han terminado el cómic, ¿vale? Que por eso me lo voy a empezar a leer. Los creadores han metido mucha mano aquí. O sea, ellos han supervisado el proyecto y les han dado un visto bueno de si la historia está bien, está mal, o que no la hagan. Les han dado el visto bueno, así que voy a confiar en que la siguiente temporada esté mejor. O sea, bueno, esté mejor no. O sea, que no me decepcione. Porque claro, si tú haces una historia, ¿no? En un edificio, con monstruos, y la terminas, y el último episodio ya es fuera. O sea, pero si son, yo qué sé, digamos son 50 episodios, y 49 son en el edificio, y el último episodio es fuera. O sea, pero ya la serie, no sé, yo creo que no cogió ni, cogió muchas cosas del webcomic, pero yo creo que las tramas más importantes no las cogió. Porque, lógicamente, si son 10 episodios, igual se centraron en los monstruos más importantes del principio, un poquito del medio, ¿no? Y cogieron una pizca del final y lo mezclaron todo en una batidora, ¿no? Y dices, queda bien, porque está bien. O sea, la trama está bien, los efectos especiales también. Me ha gustado, pero claro, dices, es que no sé por dónde va a ir esto. Hay personajes humanos que no han aparecido, personajes humanos que se los han saltado, otros que son un poco diferentes, que tienen... Por ejemplo, una de... Al protagonista, este que tenéis aquí, se supone, por lo que me da a entender, era webcomic, que se enamora. O parece que tiene un interés romántico con un personaje femenino, pero en la serie es otro. Que por eso la gente se confundía. Yo dije, a ver, bueno, en el webcomic, ese personaje femenino tiene el pelo rojo. Y la única que tiene un poco el pelo rojo, que no es pelo rojo en sí, sino que tiene mechas o las puntas rojas, dices, es esta. O sea, no puede ser la otra. Pero bueno, pues, igual han cambiado un poco el argumento. Que no pasa nada. O sea, a ver, entiendo que no tiene por qué ser 100% real. Porque una de las cosas que tiene el webcomic es que parece muy sonen. Hay veces que parece muy sonen. Y lo malo de llevar algo que parece muy sonen, muy japonés, o muy coreano, o muy lo que quieras, o muy de allá, a un territorio más americano o de por aquí. El problema es que igual no gusta tanto. Porque hay gente que no va a decir, ¿por qué tiene poderes de golpe? ¿Sabes, no? Nosotros decimos, bueno, porque es un sonen, ¿no? La gente que lee mangas va a decir, porque es un sonen. Y los sonen son así, ¿no? Se sacan poderes porque entrenan o por el poder del guión. Pero la gente igual no lo va a entender. Entonces lo tienes que llevar a un territorio más realista, ¿no? A un territorio más que la gente lo vea más normal. No es que me desagrade. Me gusta. Pero podría haber sido un poco mejor ese final. Porque, claro, ¿a dónde va a llevar esto? Van a ir a otro edificio y que se realice la segunda temporada en otro edificio, con los personajes que faltan en otro sitio. Con el argumento importante que falta. De esa manera, el final del cómic. Claro, tú imagínate. Como ya he dicho, como se marchan a otro edificio. Se marchan, ¿no? Yo no voy a decir quién es ni a dónde, pero se marchan. Y dices, bueno, pues ahora se irán a otro edificio, ¿no? O sea, no voy a decir quién es, pero tal. Y que la segunda temporada transcurra en otro edificio. La trama que queda transcurre ahí. Y el último episodio de la segunda temporada termine tal y como termina el webcómic. Y dices, bueno, lo puedo comprar. Eso todavía lo compraría. Pero, claro, ya me tienes que cambiar a personajes. O me tienes que meter a personajes que no estaban en la primera temporada. Pero, ¿cuál es el problema? Que los personajes de la primera temporada tenían mucha importancia hasta el final del webcómic. Entonces, me van a faltar esos personajes. Algunos igual no. O igual vuelven a aparecer. Nunca se sabe. No voy a decir si han muerto. No voy a decir si se han escapado. No voy a decir nada. Porque quiero que la veáis. La verdad es que la serie está de puta madre. Para mí, vamos, o sea... También otra serie que me han dicho es una que se llama como de I am Borderlands. I am Borderlands o algo así. También así coreana. Y me la voy a ver también. Que creo que están en Netflix. Pero para mí, por ahora, de Netflix, o sea... Lo que más me ha gustado hasta el día de hoy ha sido esto. Lo anterior... La anterior serie que más me gustó fue la de... El cristal oscuro. La del cristal oscuro. Que era... Dije, bueno... Está bastante bien. Me está gustando bastante. Creo que Netflix, por ahora... De las series de Netflix es lo que más me ha gustado. Pero viendo esto he dicho... Esto ha superado a todo lo de Netflix que me ha gustado. O sea, literalmente. O sea... Me ha gustado más que dar débil en su momento. Oigo, The Pulitzer. No va ni con el hateo ni con el fanboyismo. Ojo, me ha gustado bastante. No puedo decir qué tal cada uno de los actores. Porque son actores famosos de doramas. De allí. Pero yo no les conozco. O sea... Tampoco es que conozca siempre a todos los actores americanos. Pero algunos me suenan de haberlos visto en alguna película, ¿no? Ves una película y dices... Ah, este actor salió en esta película. No actúa tan mal. O es una película independiente. Es una película de serie B. Pero es el mejor que actúa en ese momento. Aquí no puedo decirlo. Porque no sabría exactamente... Es que no puedo decir. No conozco a ninguno. O sea... Mira que... Por ejemplo. En las películas... En Monsterverse. Ya que está tanto de fama. El Dr. Serizawa. Le he visto en alguna película. Por ejemplo. Sale la de Pokémon. Y yo cuando le dije... Coño. Hace poco que vi la de Godzilla. Hostia. ¿Qué haces aquí? ¿No? Y dije... O le vi en otras películas. Y dije... ¿Sabes? Es un actor que... Bueno. Es un actor japonés que... Hostia. Pues me suena. ¿Sabes? Me suena. Pero aquí no me suena a nadie. Entonces no puedo decir qué tal... Qué tal son. Sé que son actores que han hecho series, doramas conocidos. Y no actúan mal. Me han gustado. O al menos... Prácticamente me han gustado todos. No sé. He simpatizado con todos. Y no con todos. Con casi todos realmente. Pero bueno. Yo creo que es una serie que os puede gustar. Si os gustan los monstruos. ¿Estáis viendo en pantalla? El marco que he hecho. Prácticamente. Son así. Pero en movimiento. Ahora imaginaoslo en movimiento. Faltan algunos. Faltan algunos monsters. Que no están aquí. Porque no me caben. Pues yo creo que la cámara... La cámara tapa un monster. Vamos a ver si es verdad. Creo que la cámara tapa un monster. Ah, pues no. Tapa humanos. Pero sé que donde está el chico. Donde está el chico. Está el monstruo proteínas. Que lo está tapando. Bueno, pero... Bueno, lo está tapando. Lo he cortado. Falta el monstruo proteínas ahí mismo. Y nada. Yo de verdad os digo. Os invito a ver esta serie. Porque os va a gustar. Si os gusta así tipo... Rollo zombies. Algo así como... Amanecer de los muertos. Pero... Como si fuese... Como es esta película de Bruce Willis. En la que... En la que está encerrado en un edificio. Y tiene que matar a tíos que... Es que me suena... Ay, tío. Me suena. Me suena bastante. La comparaban... Esa. La comparaban con esa de Bruce Willis. Y el amanecer de los muertos. Realmente se parecen bastante. Esas dos mezcladas. Pero con su propio rollo. A mí me ha encantado, ¿vale? Gente. Y no me quiero enrollar más. Porque si no me enrollo... Voy a empezar a soltar spoilers. Como me suele pasar. Y no quiero... Porque esta es una de las series que realmente os digo... Miradla. Miradla. Os va a gustar. Los monstruos salen mucho. Los humanos... Tienen su evolución. Pero no son pesados. Y realmente sale una variedad de monstruos bastante increíble. Es más... Yo he visto algunos monstruos. Del cómic. Aquí. Y los monstruos del cómic. Molan. Pero la serie los mejoró muchísimo. O sea... La serie mejoró. Todos los monstruos que salen en... Salen en el cómic. Porque en el cómic los ves muy caricaturescos. Por así decirlo. El monstruo de proteínas, por ejemplo, tiene una cara muy a lo Majin Buu. Pero... El monstruo de la serie... Dices... Hostia. Cuando sonríe da miedo, ¿eh? Cuando sonríe da miedo. Dije... Ese tío no le quiero tener yo. Encerrado. En un callejón. Porque igual... Caquita, ¿sabes? Y nada. Esto es todo lo que tengo que decir. Espero que no os haya aburrido como siempre. Es una videoopinión así, rapidita, cortita, de siempre. Sweet Home. Mirad la... Mirad el webcomic. Si os gusta el manga, los mangas y esto. Y mirad la serie. ¿Que queréis ver la serie primero? Para leeros el webcomic porque sois de esos de los que dicen... Bueno, pero me gusta más... Me gusta más el proyecto original. Bueno, pues mirad, mirad. Te premié la serie. Luego te lees el este. Y dices... Comparas, ¿no? Comparas. ¿Cuál es ese final por el que no... No puedo poner que es un 10 por ese final. Que aunque me gustó... Dices... Es que podía haber sido... Podía haber terminado la primera temporada. Y la segunda temporada podría haber seguido en el edificio. ¿Sabes? Porque faltaban monstruos. Que esos monstruos... Podrían haber molado el día... Otra vez, ¿sabes? Pero bueno, es igual. Miradlo. Y luego si queréis leer el cómic... Os leéis el webcomic. Que lo tenéis gratis. O podéis pagar por ello. Eso ya... Creo que podéis leerlo gratis. Creo que los webcomic se ven gratis. O lo podéis pagar si queréis. No sé cómo van esas cosas. Yo he leído alguno, pero que yo sepa se leen gratis. Y esto es todo, gente. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Música Música Gracias por ver el video.